Este video es traído hasta ti gracias a... Yescopado, patrocinador oficial del canal. ¡Hola gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y... El día de hoy es miércoles de mundo abierto, miércoles de Pokémon. Y si este es el primer video que ven en este hermoso canal, lo único que tienen que saber es que aquí hacemos gameplays. Lunes de aventura, martes de miembra, miércoles de mundo abierto, jueves de en vivo y viernes de terror. Así que si todavía no se suscriben a este canal, suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo. Y si ya se suscribieron, háganse miembras porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados, al insignio de miembras, a la o de sus nombres y al martes de miembras que es un en vivo que hago todos los martes a las 9 de la noche donde únicamente estamos las miembras y yo, jugando que si tú Mario peleas, que si tú Mario carreras, que si tú Liga de Leyendas, que si tú Luigi espantos, que si tú emblema de juego. Así que si tú quieres jugar conmigo en cualquiera de estas plataformas y o juegos, hazte miembra. En la caja de información te dejo un link que dice, hazte miembra aquí. Y por 50 módicos pesos al mes, tú puedes ser beneficiario de estos increíbles beneficios. Oigan, este video lo grabé el mismo día que el del video del miércoles pasado. Entonces lo partí en dos porque la verdad ese video duraba como 3 horas. Entonces aquí está la segunda parte del video pasado por si ven que empieza medio cortado, ¿no? Y que sí es la misma intro que la de la vez pasada. Pero pues bueno, así son las cosas. Y disfruten ahora sí el video que nos habíamos quedado. En que ya habíamos curado nuestros Pokémon para combatir ya, ahora sí, según yo, con el campeón. Pero, oh, sorpresa la que nos vamos a llevar, ¿eh? Vean el video. No quiero combatir con todos mis Pokémon, hay todos débiles, Carmela. Pero bueno, ahorita nos vemos, ¿eh? Ahorita nos vemos. Estoy bien pinche loca, comadre. A ver, ahora sí. Regresemos. Nos voy a meter al elevador de los campeones. Y pues listo. Ya me cambié, ya todo listo. Ya estoy lista, señora. Vamos. Mira, al Paulo le ganamos así. Así. Bueno, igual y eso digo. Y el cabrón sí va mejorando, ¿eh? Sí va mejorando el pinche Paulo. Quieras que no. Uy, qué horror. ¿Por qué llegaste hasta acá? Pero bueno. De repente me ha venido a la mente algunos recuerdos de cuando empezamos nuestro viaje. En Pueblo Allarda. Ese día cuando mi hermano nos dio aquellos Pokémon y hice una promesa. Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría. Pienso cumplirla. Así que... ¡Que empiece el combate! Ok, Paulo. Ok, Paulo. Oh, estás decidido. Oh, oh. You gotta get in the game. You gotta, you gotta, you gotta get in the game. You gotta get it, get it, get it, get it, get it, get it in the game. Ya, ya tiene cara de emputada. Tu cabra diabólica. Ok, cabra diabólica. De nuevo con tu cabra la diabólica. Te lucharon en el patio de mi casa. A tenerlo en un estadio. Hay un mundo. Esto es un pasote. Sí, Paulo. Perdón, perdón. Así es el estadio, ¿eh? Así es. A ver, ya sabemos qué hacer, ¿no? Siempre cascada, nunca incascada. Y ya se murió. Y ya se murió. Tu cabra, tu cabra. La puta de la cabra. De repente me da un ataque como de azúcar, comadre. Ay, estoy bien pinche loca. Pero bueno, X. ¿Qué? Pinkurchin, Pinkurchin. ¿Qué es un Pinkurchin? A ver. A ver, ¿qué es esto? Ay, tu Pokémon erizo. Guácala. Guácala, guácala, guácala. A ver, una cascada. Ya otra vez cascada. Sí, claro que sí, claro que sí. Y, ah, no quieren ver. No mames. ¡Hija de tu putísima madre! Ok. Yo no quería hacer esto. Neta que no quería. Pero va. Pero va. Ok. Si tuviera... Es que es eléctrico, ¿verdad? Yo también yo pendeja. También yo pendeja. Este... Unan y procarga algo leve, algo tranquilo. Todo leve. Ay, yo todavía de mamón. Algo leve, algo tranquilo. ¡Tu puta madre! Ok, bitch. Ok, you fucking bitch. Ok, you fucking bitch. A ver, ya. Aviéntale un... 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 Un voto... Un voto fuego, por favor. ¿Te puedes morir ya, chinchurrienta? Pinche pinchurrienta. Este... Un, 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 un Un botafuego otra vez Eso es, dale, dale, dale Gracias Pinchurrieta por morirte, gracias por morirte Pantajada Güey, ya me mató mi tirancio, no mames O sea Ya no va a ganar nada De, uy, tu dorlas me da un poquito De miedo, eh, Poki Pero, Poki Sigue luchando Porque si está bien pesada, eh Si está bien pesada, pesada Está pesada Este, luchar Con un balón Igneo O sea, los más poderosos Para que se mueva, hija de tu puta verga Oh, oh Ok, 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 ok No mames que la faula me va a ganar No mames Por andar de confiada, ¿verdad? Ok Ok, 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 ok Restaurar No, poción máxima Usar Con la conejina Esta canción está padre, eh Vamos, vamos conejina, vamos Tú puedes, tú puedes conejina Fuerza equina Fuerza equina Uy, esta me está dando muchos chingadasos A ver, luchar Con, con un, un, un ¿Cómo es esto? 80 120 120 Creo que esta Quieres chingadaso, ¿verdad? Quieres chingadaso La pendeja quiere chingadasos No Uy Ya me lo va a matar No mames que ya me lo va a matar No, 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 no Uy, 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 uy Paula, 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 Paula No mames que la Paula Me va a ganar No mames que la Paula La estúpida de la Paula Me va a ganar No lo puedo permitir ¿Quién es fuerte contra Snorlax? Ok, fuerza Fuerza equina Ok, esta está bien normal Y luego Un chingadaso Y luego un chingadaso de doble filo Y ya se muere la pendeja Vamos, vamos Eso Listo Listo, muy bien Muy bien, muy bien Eso es Eso es Vamos bien, vamos bien, vamos bien Me estás poniendo de nervios, Paula Por Big Nights Metal Yo soy bueno contra metal Sigues luchando Eso Eso Y ahora Otra poción Otra poción Otra poción Bolsa Poción máxima Máxima Conejinga Eso es Listo Listo, muy bien Muy bien, muy bien Y ahora Solamente Me va a hacer ¿Qué bajó Mi velocidad Ash? Por favor Este Luchar Con mi Balonigno Claro Con mi balonigno Es metal Lo voy a derretir Lo voy a derretir Los únicos que me soltaron conflicto Fueron el Snorlax Que no se contra Que con Con ataques muy normales ¿No? Yo soy yo Y voy a intentar Por todos los medios Asestar Una cosa bien chingona Y me mataste a mi tirancia ¿Eh? Pendeja Solo te lo voy a perdonar Nunca, Paula Nunca ¿Me oyes? Rilaboom Es tu changa fea ¿Verdad? Seguir luchando Yo contra las cuerdas ¿Qué va? Es una forma de ser Más espectacular Mi remontada Ándale Saca más ¡Oh! Ah, ya la había visto ¿Verdad? Está 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 Dinamaxizar Con una Maxi Ignite Ay, 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 ay 100 140 140 Con esta Agüeva Ven acá Ven acá Eso Muy bien Hazla grandototas A la pinche conejita Conejita Gol Ah, como lo ve Te voy a aplastar Culera Es una de cierra Y daré el sueño Que me he volcado De mi estrella de feo Dinamaxízate Eeeh Ajá Ajá Buu Changa fea Uh, 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 uh Así le hizo ella No Ok Ok Uh, uh, uh Y te moriste De un putazo Ay, casi tiro mi botella Comadres ¿Cómo La ves Pendejada? Deja Tienes que cambiar La temperatura de la luz Ahí estamos perfectas Por un momento Me puse nerviosa Paulo Por un momento Me pusiste nerviosa Pero mira Pero mira Ay, casi tiro mi botella You Uh 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 Muchas gracias Charlie Me alegro de haber llegado Hasta aquí Junto a ti Tras completar el desafío de los gimnasios Y derrotar a los demás entrenadores del torneo De medallistas Charlie se alza con la victoria Aquí se acaba mi leyenda Sonia dijo que quizás estábamos destinados a convertirnos en héroes Aunque en verdad yo nunca me vi como tal Ya ves, lo sabía Lo sabía que tengo una pinche farsa, Paulo Pero tú, es posible que estés a punto de conseguir algo increíble Te doy la enhorabuena, Charlie A ti y a Cinderace y a los demás ¿Quién es Cinderace? ¡Ah, Conejín! Se llama Conejín Para tu información, pendeja Ay, cómo me castra Paulo, si lo odio Ahí está vieja pozona Charlie Necesaria para avanzar hasta la cima Y dominar los movimientos idóneos Ha sido, en esencia Lo que todo combate debería aspirar a hacer Que esto sirva para probar Lo equivocados que estamos todos Aquellos que pusieron en duda Que os entregase la recomendación Si tú eras el primero Que nos la quería dar Pues, razón de más Mis Pokémon y yo Vamos a dejarnos la piel En el encuentro contra el aspirante De este año Espero de todo corazón Que mi contrincante termine siendo tú, Charlie Claro que voy a ser yo Ahora empieza lo chungo, Charlie Más te vale estar preparado Yo no sé vosotros Pero yo estoy destrozado Necesito tirarme en la cama del hotel un rato Pues sí Hay que reponer energías Antes del gran momento Mejor vayamos a comer algo Está bien Pero no me pido Ni un pelo de tus papilas gustativas, Leonel Si vamos a comer Hay que hacerlo bien Quiero una comilona Que me quite el sentido Si que das pena, Pablo O sea Todavía es que nos están invitando a comer Y tú te pones de mamón De que Ay, quiero comerme O sea, Pablo Por favor, agarra el pedo, cabrón Agarra el pedo, güey Pero bueno Eh, Charlie Charlie, aquí Unas preguntitas, por favor Leonel El campeón te recomendó a ti y a Pablo A la vez, ¿verdad? ¿Qué sientes al haber vencido Al que podríamos considerar tu rival? Voy a hacer la más tóxica Estoy muy contento de haber vencido al pinche Pablo Ya veo ¿Unas palabras para Pablo? Pinches frases no tóxicas Better luck next time Mejor suerte la próxima vez, Pablo No la próxima competencia ¡Tu próxima vida! Este, gracias por todo No, no quiero darte las gracias Eres muy fuerte No lo eres No podría tener un mejor rival Ay, tampoco Ah, thank you Next Thank you Next Da gusto ver a dos rivales Que se llevan también Ahora dime ¿Crees que tienes lo que hay que tener Para vencer en el torneo de finalistas? ¡Claro! ¡Claro! Ya vale de estorbar Con esas preguntas tan personales ¿No ves que el pobre está agotado? Además, es hora de irnos Que hemos quedado con Lionel para cenar Así que hasta aquí Ay, que eres mi PRP Paulo, por favor Deja a la señorita Que está haciendo su trabajo Pinche grosera Ay, claro, claro, claro Muchas gracias Esperamos con ansia El nacimiento de una nueva estrella Con permiso Paulo, ¿qué te pasa? ¿Ves por qué me cagan los huevos? No hagas eso, Paulo No lo hagas Uf, ser famoso es agotador No eres famoso, Paulo Espero que Lionel llegue pronto Tenga más hambre que un Munch Clacks Esa mamada Horas más tarde Ya comemos Ay, ¿por qué tarda tanto Lionel? ¡Qué raro! Él siempre cumple su palabra Fíjate que de pequeño me prometió Que algún día sería campeón Y ya ves tú Si cumplió Ah, él Él Pensé que tú Porque si no, no había cumplido Cabeza ¿Qué le cuesta Aternos un huequedillo Para una arena de nada? Ahora sí, mi hermano Menuda bocaza que tienes, chaval Se ve que la fuerza Se te fue por ahí Durante el combate Esa energía Pon en el combate En lugar de montar Escelitas O sea, bájala de huevo Venga ya, Nerío No vayas de guay Poniendo cara de malote Mientras sueltas el discurcillo Con esas pintas que llevas ¿Eh? Estoy hablando en serio Así que juzgando Por las apariencias ¿Eh? Es pleno 2020 Y tú sigues con estas Pinches ideas Retrógadas Horribles No mames, Paulo Ahora veo por qué perdiste Pendejo Ya ven como si es Si es horrible, Paulo Ya ven como si es Si están buscando al campeón Se ha pirado a la tierra A la torre Rosé ¿Por qué a la tierra Rosé? A la torre Rosé Bueno La razón no la tengo clara Pero me topé con él En el andel del monorriel Me pidió que les dijera Que llegaría tarde a la cena Porque tendría que ir A la torre Rosé Eh, pero ¿Qué se le habrá perdido Precisamente ahora En la torre Rosé, eh? Oye, Nerio ¿Podrías hacernos el favor De venir con nosotros A la torre? Ni Charlie Ni yo Sabemos llegar Tienen tela Los hermanitos, eh No hacen más Que pedir Por esa boquita Yo no, es Paulo Güey, Nerio Tú me conoces, güey Tú eres súper cool Quiero ser como tú, güey Y este pendejo Siempre me anda Güey Estábamos en una entrevista Me estaban así Haciendo preguntas Súper padres Todo bien Y este pendejo De que dijo Güey Ya se acabó La entrevista Váganse de aquí Charlie no necesita Nada más de esto Y yo así de Güey ¿Qué te pasa? O sea, neta ¿Qué te pasa? Ya sabes Cómo es Aunque pensándolo bien Si el torneo de finalistas No arranca Yo también me como Un buen marronazo Y bueno Tampoco es que tenga tierria Por haberme ganado Ya lo tengo ¿Qué tal si me llevo A la panda del Team Yel? Cuantos más Mejor ¿A la niña está? ¿O a la pandilla? ¿A qué te requieres? Pues venga Ya estamos tardando Tengo que ir yo Yo puedo no cenar Ni nada Aquí los veo Aquí los espero Si quieren No, bueno A ver, ahí vamos A ver, ahí vengo Eh, ¿qué? ¿A dónde tengo que ir? No puedo creer Que me hayan arrastrado Hasta aquí Estoy hecha polvo Después del combate Contra Charlie Hemos decidido Por unanimidad Que todo el Team Yel Animará a Charlie Enróllate un poco Y échanos un cable Anda Ay, tu humor pico Lo odio y lo amo Es un cabrón Que hermosa Que hermosa demostración De amor fraternal Tan conmovedora Como irrelevante Oh Olivia El señor Rosé Está reunido Con el campeón Para discutir temas De suma importancia Nadie ha de molestarnos Bajo ningún concepto Yo misma He tomado medidas Para asegurarme Ok La entrada A la torre Rosé Está estrictamente Restringida A personal autorizado Hace falta Una llave especial Para acceder A la torre Por medio Del monorreal Dicho de otra forma Ahora mismo El acceso a la torre Se encuentra Completamente cerrado Vuestra única opción Es encontrar la llave Y se la voy a entregar A este empleado De suma confianza Al señor Rosé Le placen Este tipo de jueguitos Pero dudo Que logren Dar con él Allá afuera Os son tan avisperdos Como para distinguirlo Entre los demás Empleados de la liga Pokémon Ah Ah Está escondido Entre los empleados De la liga Pokémon Ok ¿A qué no me encontráis? Ah Apretes bien la cara Apretes bien la cara Supongo que ¿Y ahora qué? Menudo marrón Aunque podría ser peor Charly Cuenta con nosotros Hijo El team Y él te apoya A saco Genial Yo buscaré Frente al estadio Frente al estadio Ok Ah Pues nosotros Vamos a ir Tirando para la plaza ¿Te vienes? Ah Pues sí Vamos Yo creo que Si hacemos piña Y arrimamos el hombro Podemos resolver La movida esta Para ir a la torre Rosé Al menos Habrá que intentarlo Ok 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 Tenemos que pillar Como sea Al empleado Al empleado De la liga Pokémon Chungo Compinchando Con Olivia Lleva puestas Unas gafas De sol Así Para ir de guay No Pero bueno Lleva puestas Unas gafas De sol A ver Tú Acá No eres tú O tú O tú Tal vez Eres tú O tú O tú Tú Eres tú Eh Campeones No eres tú ¿Dónde más Puede estar Tú No hay manera De llegar a la torre No eres tú Ah Tú Aquí hay mi auto Encerrado No Tú No eres Tú Sí Es él Oye Oye Charly Este tiene una pinta Más que sospechosa Pero no quiere mostrar La jeta Suelta algo De lo que Que lo descoloque A ver si así Se da la vuelta Tenemos la llave ¿Eh? ¿Qué? Seré merluso ¿Quién me mandaba Girarme? Y no tengo Escapatoria Pues a combatir Toca Ah Tengo que Combatirlo Para que me dé La llave Ok Ok Macrocosmos Qué mamón Diego de Macrocosmos Tienes un Mian Se va a morir Se va a morir Ok Ah Tiene nada más Dos pokémones Ok Híjoles Me hiciste desperdiciar Una cascada Pero bueno Pero bueno Este A Durant Que es un Durant Seguir luchando No tengo idea De que sea un Durant Ahí es un Ahí es un Cara de niño Guácala Me voy a descañitar Ánimo Arriba ese ánimo Gracias Ella me cae bien O sea Me hace una relación Un poquito de amor Odio Pero me cae bien Luchar con otra cascada ¿No? Ay Échale agua Al cara de niño Para que se lo lleve el agua Fúscale Ah Todavía te atreves A morderme Eh Un Otra cascada ¿Para qué me hago wey? Otra cascada Claro que sí Te iba a dar con un vendaval Pero no 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 ¿Para qué desperdiciar Tanto poder en ti? O sea ¿Para qué? Pero bueno ¿No? Pero bueno 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 Oigan Ya llevamos dos horas En este video Ahí vamos Eso es Macrocosmos ya perdió Ya A la verga Se fue Muy bien Si no me hubieras hablado No me hubieras dado la vuelta Menudo truco más vil ¡Ahhh! Ay lo bueno es que ya estoy recuperando Casi todo el dinero que me gasté En los pinches esteroides diluidos Que no sirven del nada ¡Mush! ¡Wow! Ha salido toda leche No tengo ni pa joler He idea de dónde se puede haber metido Ahora lo tengo que volver a buscar ¡Ahhh! No A ver Siempre está como volteado ¿No? Tú No eres ¿No? Tú Ya vimos Que no Eres Tú Otra vez No Eres Ah A ver Tú Sí Eres tú ¡Ahhh! ¿Pero cómo me has encontrado? ¿Acaso has ido hablando con la gente y así? Al buen tantún Pues no, ¿eh? ¿Qué más da? Ah, otra vez Vale, a verga ¿Cuántas veces te tengo que matar, güey? ¿Cuántas veces? A ver Maguile Ay, la de la trenza que muerde La trenza que... Papi, ¿te gusta la trenza que muerde? Papi, ¿te gusta la trenza que muerde? ¿Te gusta que muerde? ¡Uuuh! Ay, amigas Ya me estoy volviendo loca de tanto Jugar Pokémon Ya se murió tu verga Pinche mordelona Ya Bye, bye, bitch Bye, bitch Listo Y... ¿Ahora quién? Excadrill Es de tierra De... No, no, no De tierra y yo soy de... Suena de tierra Suena a taladro Topo Sí Se va a morir bien rápido Se va a morir bien rápido A puerta o dash No, viva Yo no soy española O sea, todo bien, pero Eh... A ver Cascada Pues claro que cascada Porque se va a morir Se va a morir La... La taladrila esta Pues sí, ahí está Listo ¿Ya me puedes dar la llave? Porfa O sea, neta Todavía me falta Combatir con la Leonel No tengo tiempo Para estas pendejadas O sea Yo, 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 yo No me puedes hacer nada, chato No me puedes hacer nada O sea, no me puedes hacer nada Ya ves el refrán Esconde un árbol en el bosque Para que nadie se cosque Pues yo he aplicado A mí mismo uno similar Para escurrir el bulto Busca un buen tumulto Aunque no siempre lo sigo Muah, 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 muah Todavía no me la va a dar En un tumulto Ay, qué raro, qué raro Qué raro Ay, pinche escondito Tan más mamón, güey Esta dinámica O sea, este momento El juego está como medio A ver ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy? Un ferro, Seth ¿Qué es esto? Es un huevo picudo ¿No? Un huevo picudo Un vendaval Te voy a echar un vendaval Ahí dice que es eficaz Te voy a echar un vendaval Ahí dice que es eficaz Te voy a echar un vendaval O sea Y ya Estás bien confundida Bien confundida Un poco Au Ah, X Mira cómo te animo Menudo subidón Ah, no Menudo subidón Eres la mejor Se va a enamorar de mí Creo, eh Se va a enamorar de mí Este Echa el otro vendaval Cariño, por favor Gracias Dios This fucking bitch ¿Me vas a hacer desperdiciar Una cascada? Neta Ok Ok Chavo Tú lo estás pidiendo Chavo Chavo, chavo Chavo, chavo Ok Ahí estamos Y Y vas a sacar ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar ahora? Stilix Fuego Cambiar de Pokémon Fuego Fuego Mantendo prendido Fuego No dejes apagar Fuego Ok Conejín Esto se muere rápido Se acaba rápido Es algo de 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 Metal O una mamada Ah, no Es la del Onix A ver este Ah no, sí La devolución Del Onix De piedra Ahora es De metal Creo Y ya se fue Ok Pensaba que era de piedra ¿Eh? Qué raro Se llama Stilix Metallix ¿No? Metallix Se llama Metallix Acerix Acerix Porque Stil es acero ¿No? Acerix Listo Ya Ya por fin Ya por favor Mira chaval Artito me tiene Si no puedo ni esconderme Ni ganar Tendré que salir Por patas ¿Eh? Algunos que me dan Están dando un chingo De dinero Lo bueno Bueno se ve que me tienes Entre la espada Y la pared Pero no pienso Darme por vencido Cualquier cosa Antes que sufrir La cólera de Olivia Si logro subir Al monoriel No me pillas En la vida Culero Team Gel He invitado a buscar a Paulo Lo acorralaremos En la estación Ah no Digo este Digo este pendejo ¿Verdad? Y tú también vas Y vamos todos ¿No? ¿Y qué va a pasar ahora? Es el último El último Es el último Es el último Es el último Es el de allá Es el de allá Ya lo vimos No No sé cuál es A chingada madre Te has lucido Corralando al centurio S de la liga Pokémon Charlie He compuesto Un tenilla y todo Que me has inspirado A los artistas Sin arte Como yo Dan el cante Les dedico Esta canción La cosa Tiene bemoles Animar Sin dar la nota Para que a nadie Les moles Y casi Echar la puta Así canta Stayway Felices Como perdices Por oír Mi canción Chungo De narices Que pedazo De marrón Aunque sea Irritante Sigo el pie Del cañón Llevo la Voz cantante Y si esto Te raya Chitón Nerio Nerio Oye Nerio ¿Qué está pasando Allá abajo? Ostras Pedrín ¿Ese no es Nerio? ¿Está dando un concierto En plena calle ¿O qué? Oh Santos repámpanos Batman Bueno Más bien En plena estación Venga Vamos a escucharlo Oh ¿Qué pasa? Oh Oh Graba con tu celular Ven Vamos ¿Qué está pasando Allá abajo? Oh Ah Ah Lalalala Vamos Canten zigzagún Canten zigzagún Si son zigzagún ¿No? Y viene la tumultuosidad Del tumulto Y los abre a la verga Oh Wow Hemos charizado la llave Nerio Ya se puede coger Al monorril Parido a la torre Rosé No Y este güey Con su canción Charly Charly Paul Es vuestra Esta es la vuestra Id pintando Para allá Si Yo también voy Me gusta Charly Ay Niño Tengo un amor En una ciudad Cercana de aquí Se llama Roy Lo nuestro No puede ser Niña La torre De cerca Al fin Pero hasta donde llega Este mamotreto No lo veo Entre tanto Nubarrón Charly Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Todo el team De él está Enzarzado Con los empleados De la liga Corruptos ¿Ya ves? ¿Tú qué dices Charly? Vamos nosotros tres Me parece genial Chaquemos a mi hermano De ahí Cuanto antes Si no No podré Enfrentarte Al campeón No podrás Enfrentarte Al campeón Charly Tú vas a abrirte El camino Hasta aquí Ahora No te chantes ¿Quiénes somos? Hermione Y Ron Y Harry Sounds like Hay que ver los extremos Hasta los que llegan Algunos empleados Por impresionar A su jefe Mmm Godines del mundo Mira que esconder La llave del monoriel Para complacer Al presidente Rosé Tampoco pillo Que se trae Entre manos El tío ¿Para qué tendrá Ese rezo campeón? El frenesí De ese directo Me ha recordado A la época Adorada Del pueblo Camprón Crampón Lo llevan claro Si se esperan Que haga dices ¿Qué? ¿Pero qué hacen Aquí pasmados Pendejos? Venga Arreando Yo los animaré Cantando a grito pelado Para que me oigáis Desde arriba Para que me oigan Ya me quedan No puedo dejar A mi hermano Su bola Por si le da Por hacer Alguna barbaridad Vuelvan aquí Si no pueden Estar sin mí Take it easy girl Take it easy Vamos Charlie Presentan honores ¿No? O sea Ok A ver Tiempo Pablo Tiempo Relájate Siete chingos Por favor Que mira Aquí siempre me van a poner Cosas Semilla eléctrico Aumenta la defensa Del portador Si se usa Cuando el terreno Está cubierto Por un campo eléctrico Ok Corre 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 Niño 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 Ahora por acá Debe de haber alguna otra mamada Yo lo sabía Si que hay Y aquí Una pila Batería de usar y tirar Que sube el ataque De quien la lleva Cuando recibe un golpe De tipo eléctrico Sube el ataque De quien la usa Ok Listo Ya estoy listo Paulo Vamos a entrar Que pedazo de torre Aquí acaba Todo Ay Hay un Hay un Estejo De flores Por cierto Charlie Sabias que la torre Rosé Está sobre un Nodo energético Es decir Que arriba Podremos Dinamatizar A nuestros Pokémon Y entramos Hacia la verga Lo que no sé Es si se puede llegar Hasta aquí Con este ascensor ¿Cuántos pisos Tenía la torre Rosé? ¿Cien eran? Ay El ascensor Es el menor De vuestros problemas Debo pediros Probablemente Que ser largo Atención Atención Entrada No autorizada Atención A todo el personal Expulsar Inmediatamente A los intrusos De las instalaciones Ven La señorita Olivia Así lo ordena Los expulsaré Y me ganaré Una buena paga extra Otra vez ustedes Ya Déjenme ganar Ya Por favor Otra pinche Cara de niño A ver Tirancio Ya porfa Ya Ya Oye Aquí no hay ningún No fui con ninguna Señorita Verdad Ninguna Carmelita Ya se van a acabar Ya se va a acabar Todo esto Se me va a acabar El 20 Se me va a acabar No hombre Es que Que te digo Este Ya Pues otra Cascada ¿No? O sea ¿Qué más? Ya Listo Gracias Bye Bitch Bye Bitch Bye Biggest Bitch Ya Perdió Bye Bye Cierto tan a menudo Que soy un pendejo Si lo eres Ahí va mi paga extra Y la casa de mis sueños Estamos buscando al presidente Rosé Dinos Ah Estamos buscando al presidente Rosé Dinos inmediatamente Donde está A la voz de ya Culero Pues como no cojáis el ascensor Os va a costar lo suyo Llegar al último piso Así que ahí es donde se esconde Venga En nada Tendremos al presidente Rosé Delante Ya casi estamos contigo Leonel Vamos Charlie Mueve dos pies Puedo hacer aquí un Campamento Si a huevo Perdón Es que sabes que Si no A ver niñas 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 Vengan a comer Por favor Cocinar Me voy a saltar Este paso Hasta que ya hayan comido Sale Sale Vale No es cierto No me lo voy a saltar Les voy a dar Una Una latita de habas ¿No? Con Que bueno que tengo todo esto ¿Eh? Una Frijoles de olla Buenísimos Buenísimos Me dio la receta la Carmela La que trabaja en el centro Pokémon Nombre Se la dio A ella se la dio su abuela Es una señora que viene de Michoacán Que hace unos frijoles de olla O sea no 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 hombre Nombre Te quedas Pendejo eh Pendejo O sea Una vez Una vez Santi y yo Fuimos al pueblo De la señora De la mamá de Carmela Hizo los frijoles de olla O sea Tantito Tantito nos faltaba Para meterle La lengua A esa olla Tantito Era de que agarramos Las tortillas Y así mira Así mira A limpiar la cazuela Y para adentro ¿Eh? Buenísimos A ver que tal Si les gusta Mis amores A ver Curry ácido Frijoles y arroz Riquísimo Riquísimo Cómete el frijol Y el arroz Cómete el frijol Y el arroz Por favor Girancia Por favor Muy bien Muy bien Girancito Muy bien Eso es mi amor ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Buenísimos Buenísimos Listo Ahora sí Vámonos de aquí Mis amores Ay Mi girancia Está bien cansado Muy bien Listo Perfecto Mis amores Y Ya De aquí no puedo No puedo Subir nada De nada ¿Verdad? O sea Ok Vámonos Rosé Oh Qué bonito logo ¿Cuál elevador? Ah ya Este es el elevador Oh ya veo Qué chingón De elevador Madre mía Me va a salir barba Antes de que lleguemos Ya llegamos Eh Pero si todavía No hemos arriba Del todo ¿Por qué para? Porque va a venir Unos pendejos A Reconocería Dos aspirantes En cualquier parte Muchas gracias Por participar Pero eso No se autoriza A venir aquí A molestar Habrá que echaros Para proteger Las empresas Filiales Con sede En la Torre Rosé El ascensor De la Torre Rosé Es una proeza De ingeniería Se pueden Acelerar combates Pokémon En su interior Perdón Pero Se me va Al punto Lo ha fabricado Macrocosmos Construcciones Una de nuestras Filiales Muy educados Estos templados Nada como Los patanes De allá abajo A ver Pablo No la vayas a cagar No la vayas a cagar Pablo Por favor Tenemos una Elefantiasis Y no se que sea Esta otra mamada Bronzón Es metal Supongo Ay Tu pinche cabra Lo voy a tener que hacer Yo todo ¿Verdad? Este Pablo Si lo voy a tener que hacer Yo todo Ok A ver Este Luchar Cascada Contra la elefanta De fuego Creo que es de fuego No lo se Yo supongo Pero la mate Listo Y ahora Eso se ve como que De metal Entonces Este Ay Tu cabra Tu cabra Tu cabra Pablo Tu cabra Se ve metálico ¿No? Se ve metálico Este Pokémon Conejín Cambiar No Si puedes Atacar Nada más A la cabra Porque Quisiera Que mi conejín No recibiera Nada de daño Por favor Muy bien Paula Muy bien Muy bien Si Si Atácala Nada más A ella Nada más A ella Este Ya Listo Un voto Fuego Un voto Fuego Si 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 se ve Como de metal ¿No? Entonces El Y Ya Ahora Tú aplástala Haz lo que Le tengas que hacer Ah Muy bien Muy bien Pablo Muy bien Muy bien Y a mi Nadie Me ataco Gracias 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 ¿Quién? Explosión Sustituir movimiento ¿Quién quiere aprender Explosión? Soledad El atacante El atacante El atacante Causa una Grandísima Explosión Y Llega A todos A su Alrededor El usuario Se debilita De inmediato Para que Explote Ya en el último De los casos Ay no sé Me 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 A ver Clava Fieras muy afiladas Al objetivo Suele ser crítico No Fuerte Ataca Telequilítico Que puede Bajar La defensa Especial Del objetivo No Sube La defensa Y la defensa Especial Ahí está Es una Pendejada Sí Que explote El sol Que explote El sol O sea Listo Ya perdieron Bye Bitches Ay ya Sacaron la toxicidad Da igual Cuanta gente Hay aquí Combatiendo Al mismo tiempo Este sensor Lo aguanta todo He perdido A pesar de ser El empleado Del mes De macrocosmos Construcciones Todos tienen Tu cara Mamón Todos tienen Tu cara Lid 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 por dos Ya Bye Bye Bitches Bye Como era peligroso De Carlos Sí se instalaron Barreras de luz Por seguridad De nuevo Esta tecnología No sería posible Sin macrocosmos Construcciones Si la peña Que trabaja aquí Puede parar el ascensor No vamos a llegar Arriba En la vida Nuestros Pokémon Han luchado Que da gusto Deja que los cure Bueno ¿Y cómo es que curas Pokémon tú Paolo? No eres Carmela No eres doctora Pokémon O sea Ay Vale Virgo John 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 Y luego va a salir Otro de allá ¿Verdad? Sí La torre de Rosé Se alza a 300 metros Ahora se encuentran A 150 metros De altura A la mitad Soy de MC Seguros Están asegurados A todo riesgo Sigan bastante educados Bastante educados Maguile Y... Ah, mira Mira, 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 mira Mira lo que vamos... Tú no vas a hacer nada, Pablo Olvídalo Olvídalo, Pablo Oye Sin querer Terminamos tú y yo Siendo equipo Qué horror Qué horror Qué horror, eh Qué horror A ver Yo le voy a dar A la... A la... A la mordelona Esta Y tú Haz lo que quieras No me importa A ver Este... Cascada Contra la mordelona Sí Primero No, lo tocó La mordelona Híjole, no se muerde Ya se murió Te voltó Un cachito Pinche cachito Uy, 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 uy Ah, no, no te pasó nada No pasó nada Este... Uy, me... Me va... ¡Pauro! Uy, Paulo Me vas a hacer desperdiciar Una cascada De verdad Mira Lo voy a hacer Contra esta pendeja Para que se oxide Para que se oxide Y tú a la otra Y tú a la otra Para que ya se muera Paulo Sale Si eres tan amable De darle a la otra Para que se muera Paulo Porfa Eso es Paulo Muy bien Muy bien Paulo Muy bien Muy bien Paulo Muy bien Y yo Este... Pues otra cascada ¿Eh? Creo que otra cascada Oiga, sigue mi maquillaje De pokébola Creo que ya está De la verga ¿No? Me llevo aquí Dos horas Y cacho Este... Una... Hidrobomba No mames La cagué La turbo cagué Por pucharle rápido La cagué Qué pendeja Ah no Si le dio Si le dio Uf 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 Ay Dios santo Ya me había espantado Listo Ya gracias Gracias Ya lo que hayan dicho Lo que hayan dicho Es que No soporto las alturas Lo malo Es que el seguro No cubre la derrota En un combate Hasta luego Ya Me los juro ¿Verdad? Si me los juro Ok Ya Ya No nos falta nada Ya nos falta nada Por favor Ya No me hables Paulo No me hables Nada No quiero hablar contigo Y ahora van a salir unos pendejos De este lado Si lo sabía Ok Más me vale Porque trabajo en los cielos Para macrocosmos Aerolíneas Esos macrocosmos Son como un brela Van a acabar con el mundo Listo 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 Estoy más que lista Estoy más que lista A un Stilix Que es de De metal Yo necesito sacarme A un conejín ¿Ya? Un conejín Este Este conejín 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 Sí 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 Ya 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 Sí Sí Ya Ya Sí Ya Rápido Niña Rápido Y lo Gracias Sí No Necesito Este Ah Chegadera Pokémon Conejín Por favor Gracias Cambiar Gracias Por favor Por favor Gracias Gracias Sí Gracias Por favor Ahora sí Conejín Me derrites A esta Tuba de acera Ay La piso Ese ataque No es muy bueno Pablo Bueno pero lo electrifica No lo paraliza Ok A ella A la cabra Por favor Gracias Y ¿Quién se fue? Ah Se fue esta mamada A alguien le va a caer ¿Verdad? Ok Ah Voto fuego A la A la A Cerix A la A Cerix Y Te moriste Gracias Listo Gracias Gracias Listo Sí Gracias Gracias Por favor Sí Gracias Vaya Cerix Vaya Cerix Listo Gracias Gracias Ya Gracias Rápido 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 Sí 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 Ya ¿A quién le va a caer? ¡Ah! Ay Me cayó una hoja No mames Algo me cayó aquí arriba Horrendo Este Otro Otro Fuego A esta Pendejada Que me manchó Aquí arriba Me deshizo el peinado No hombre Gracias Paolo Gracias Por Estar aquí Y hacer Nada Bueno Bueno no Sí Sí ha matado De El cachito Que les falta A esos Que les ha faltado Ya Ya son Tres veces Ya No Ya 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 estuvo Bueno Ya estuvo Bueno Ya quiero Enfrentarme Al campeón Por favor Ya Sí 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 Ya Ustedes son bien mamones Y no sé qué tanto Y las empresas Me van a chingar Lo que sea Me los cura Gracias Ya queda poco Agárrate bien Que allá vamos ¿Eh? Uy Y ahora sí Ya Se va el elevador Con toda la potencia O qué pego Todo Vaya que son bastantes Quiso hacer Trescientos metros De altura De cien Olivia Ok Paulo Quédate aquí No vayas a hacer pendejas Por favor Bienvenidos al espacio Exclusivo del presidente Rosé A trescientos metros Sobre el suelo Como ven Logrados a faros Del personal selecto Aquí en Avior Ordenado de tenerlos Bueno Sabiendo que los recomienda El campeón en persona Lo contrario Habría resultado Decepcionante Pero me temo Que ha llegado La hora de darme de vuelta Y volver por donde Habían bebido Porque Una cosa seria ¡No permitiré Que nadie No oportune Al señor Rosé Y esta vez Intervendré yo Directamente Para asegurarme Empezaré contigo Charlie Cuando te haya Dado tu merecido El campeón Quedará tan sumamente Decepcionado Y abatido Que sin duda Escuchará Perra Esta vieja Se ve perra Tengo miedo Este es un Pokémon De fuego Fuego Psíquico Psíquico Psíquifuego O algo Creo que si Pero como te atreves A hacerle daño Mi preciado Pokémon Ay me ama Mi quieran Yo me ama Otra cascada Por favor Otra cascada Por favor Ya Deja de quemarme Estupidez Cuando yo lanzo Cascada Pues me meto Literalmente En una cascada Se me deben Deben de quitar Mis quemaduras No Yo pienso Yo digo Yo me imagino Yo supongo Ahora si perra A ver Que más me va a sacar Perra estúpida Ya No te quieres No te quieres Ay Ya no vi a quien Cambiar de Pokémon No No así Ya no vi a quien Salasle Salasle Ay Que es esa lagartijona Es una lagartona Es una lagartona Este Tóxica No 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 Ay que bueno Las tóxicas me dan miedo Son Pokémones tóxicos Es bien tóxica esta vieja Es toxiquísima Toxiquísima ¿Qué es eh? Es venena Venena Segura venena ¿Quiénes son fuertes contra veneno? Fuego ¿No? Creo Creo ¿A quién seguir luchando? ¿A Tennessee o a quién? Sarina Sarina Ay Es la señorita esta Hola señorita ¿Cómo está eh? Yo estoy muy bien Mucho gusto de saludarla Y Es 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 Esa es tipo Ok Girancio Ok Girancio Este Vente para acá Conejín Cambia por favor ¿Sí? Tú aquí quédate Conejín Kriga tú aquí quédate Girancio Vamos Conejín Tú puedes mi amor Tú puedes Ya es nivel 60 La conejada Au Esta perra Cebolla Horrenda Así Sí Sí Así Uy Casi Muérete ya Ya No me No me No me Paties No me Paties No me Paties Muy Horrendo No No doble filo No 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 Un voto fuego Porque si no me llevo a mí también Y Se llamaba la coneja Se llamaba Listo Muy bien Gracias Conejín Gracias Ahora Ahora ¿Quién vas a sacar? Tengo que poner atención en quien saca Gracias 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 ¿Quién subió al nivel 51? Soledad Y Tarángula Tarángula quiere aprender bilis Ay la bilis Sustituir ¿Qué es la bilis? Es de veneno Muy bien El usuario arroja sus jugos biliares al objetivo Lo que anula el efecto de la habilidad En uso Esta Sí Para que también tenga veneno Es una araña que no tiene veneno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo crees? A ver Ahí vamos Comadre Ahí vamos Milotic ¿Qué es un Milotic? Seguir luchando Ay Qué bonito Qué bonito Pokémon Está muy bonito Tengo que decirte Que está Muy bonito Está hermoso Qué precioso Mira nada más Su antena El cuerno La cola Entre pluma y aleta Qué precioso Pokémon Uy 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 Ganó El dios de fuego Me va a apagar la llama Planta 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 Pokémon Planta Planta Flor salvaje Por favor Flor salvaje Necesito que vengas Por favor A ver Flor salvaje Ay Espero no cagarla A mí no me va a hacer Tanto Porque yo soy Planta Y me nutro Del agua Sí Mira Uf Ok Ahí vamos Pelusa Pelusa Uy Te va a pelucear Mi flor salvaje Es bien Perra la flor salvaje Es perra Perra la vieja Ahora Este Luchar Contra Qué alocación De estas mamadas Ah Esparce extrañadas Ocas de que presiden El efectivo No se puede esquivar Grito desgarrador Que implique daño Envuelve al objetivo Con unas lluvias De las rojas Afiladas Esta Para que se muera La pendejada Esta Llámero Llámero Muy bien Mi flor salvaje Preciosa Hermosa Encantadorosa Mi vida Se va a curar Esta perra Se va a curar Se va a curar Ay Otra Otra igual Por favor Ah Qué pinche Pendejada Ahora sí se cura Bastante Sí A huevo No De que empiezan A evitar Evitar El ataque Ya Ya Vamos mal A ver Flor salvaje Ponte chingona Otra llueve hojas No lo evites Vamos Vamos Eso Ya mero Ya mero Flor salvaje Ya mero Flor salvaje No pasa nada Qué baja Mi ataque No importa Ay Esta vieja Se me anda Curando Mucho Ok Ok La siguiente Se va a recuperar No Es momento De utilizar No Es momento De utilizar Tu Aromaterapia Para que me Cures a la girancia Por favor Eso es Mi amor Eso es Muy bien Girancia Ya no tiene quemaduras Muy bien Mi equipo Muy bien Esta vieja Se cura No importa No pasa nada Que se cure Que se cure Que se cure La pendeja A ver Ahora Como se va a seguir Curando Mejor vamos a utilizar Hojas mágicas No le hacen tanto No le hacen tanto Espero que no me haga nada Esta Esta ola Me hizo Alguito Hay alguito Hay alguito Peluceala 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 Esta vieja Se sigue curando A ver Otra llueve Hojas Ni modo Ya Mátala Mátala Flor salvaje Mátala Mátala Ya 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 Muy bien Flor salvaje Muy bien Muy bien Muy bien Porque la estoy elogiando No Si Muy bien Eso Y ahora Quien vas a sacar Desgraciada Garbodor Garbodor Que es un Garbodor No lo se Seguir luchando No se que sea un Garbodor Este es mi Último Pokémon Nunca pensé Que llegaríamos Hasta este Punto Olivia Concéntrate Guacala Es un Pokémon Tipo Vomitada O que vergas Dinamaxizame Una Maxiflora Vas a presenciar Alguienaudi Que fue la grandiosidad De mi Pokémon Vomitada Ve para allá Y haz un Pinche Desmadre Guacala Pokémon Basura Es un Pokémon Basura Ay Flor salvaje Tú puedes Mi amor Tú puedes Tú puedes Corazón Tú puedes Yo confío en ti Mi amor Yo confío en ti Yo confío en ti Y en que No nos vayamos a morir Sí Flor salvaje Vemos 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 Este movimiento Lo llevo Usando Con éxito Desde antes De trabajar Para el señor Rosé Giga Pestilencia No 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 Ay flor salvaje Perdóname A ver Con el Hinn Último recurso Soledad La explosión De la soledad Último recurso Vamos Con el Hinn Este Luchar Balonigno Sí A huevo Muy bien Muy bien Conejín Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay no quiero ver No quiero ver No quiero ver Sí me lo va Sí me lo va a derrotar Sí me lo va a derrotar Sí 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 lo mató Un momento Una Una A ver Este Tarángula No Ya le falta poco Wey Ya le falta nada Este Luchar Con un Chispazo Aviéntale Ahí una chispa Maxilito Ay no Me va a aplastar A mi araña Wey Y valió Verga No Ok 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 No pasa nada No pasa nada Creo que Creo que saber Creo saber la estrategia Igual y no Igual y no Mira la tormenta de arena La va a terminar por matar No Eh Gaveota Tú vas a hacer Si te matan Ni modo Pero necesito revivir Al conejín Sale Tú no vas a tener Movimiento Tú no vas a hacer Nada Llueve Tierra Todo A la verga Este Ah ya 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 Tú no vas a tener Movimiento Gaveota Este Pokémon No Bolsa Mira Medicina Después que cura Y cura No 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 Revivir Máximo Usar En conejín Claro que sí Listo Ya se revivió La coneja Avientame Lo que me tengas Que aventar No Se mueva Nadie No Se mueva Nadie Gaveota Si puedes Gaveota Si puedes Avientale ¿Cuál es tu ataque Más poderoso Gaveota? 60 40 70 Esta A la 0 No Gaveota Ok No te muevas Gaveota No te muevas No te muevas Dale Muy bien Gaveota Muy bien Eso es Gaveota Muy bien Muy bien Gaveota Muy bien Gaveota Les digo Que tenía un lugar Especial en mi corazón Me puse nervioso Por un momento Pero Se logró Ay La única Mi florecita salvaje Fue la única Que sí Pero lo hizo muy bien La flor salvaje Lo hizo muy muy bien Eso es Gaveota Princesa Mi amor Oh He perdido Menudo desastro Lidia Muy bien Ay Muy bien Muy bien Ah Ha sido un error Subestimar la fuerza De un aspirante Que ha conseguido Llegar hasta aquí Mi inclinación natural Sería ignorar el resultado Y tratar de obstruiros El paso a toda costa Pero Bien pensado Ya hemos reunido Todas las estrellas Deseo que necesitábamos Así que Haced como gustéis Que de nada Os servirá Que fuerte Charlie No hay quien Nos pare a girados A girancio Girancio Se llama girancio Pendejo Y a ti Ya lo he dispuesto Todo para hacer realidad Sus planes Señor presidente Creo que El presidente Rosé es malo Creo Ah Leonel Leonel Ya lo hemos hablado Mil veces Y tú sigues Sin comprenderlo Se supone Que un campeón De la región Debería Saber lo que nos jugamos Entiendo Lo suficiente Entiendo lo suficiente Lo que no veo Es la necesidad De cancelar El evento De mañana Que tendrá que ver El torneo Con el problema Que nos ocupa Y a que viene Tanta prisa Estamos hablando De algo Que ocurrirá Dentro de mil años Que más da Un día Más o menos Mi única responsabilidad Como campeón Es salir mañana A la cancha Y darle a la gente Lo que quiere Un encuentro memorable Por mi público Y porque yo también Lo estoy deseando No, Leonel ¿No lo entiendes? Es evidente Mira ahí afuera Contempla a tus pies La región de Galar Su brillo Su magnificencia Y comprende Que la energía Necesaria Para mantener Todo esto Se habrá agotado En cuestión De un milenio Para entonces Tu querido público Hará tiempo Que habrá desaparecido Ergo Su deseo A corto Plazo Es irrelevante ¿Sabes qué solía Decir mi abuela? No dejes Para mañana Lo que puedas Hacer hoy Y razón No le faltaba Es preciso Actuar con diligencia Y sin dilación Leonel Es justamente Esa actitud De ¿Qué más da Un día más O menos? Lo que nos pierde En la indolencia Los problemas No se resuelven Solos Hay que actuar En aras De un futuro mejor Presidente Aún nos quedan Mil años Pero bueno Creo que me ha quedado Clara su preocupación Por eso me comprometo A echarle una mano En cuanto termine El combate de mañana ¿Qué necesitas Leonel? Leonel Habíamos quedado En el hotel Y tú ni te presentas Ni avisas Me tenías preocupado Tuvo que venir Nerio a decirnos Dónde estabas Y de no haber sido Por su ayuda Lo de Roxy Y el Team Gel No habríamos llegado Hasta aquí Entonces me disculpo Formalmente Por haberte tenido Preocupado Pablo ¿Sabes lo que pasa? A veces el orgullo Pesa demasiado Y le impide A uno Hacer las cosas bien A pesar de las cosas Tal y como las piensa Y siente de verdad Cosas de mayores Ah no Paul Charlie Ah Lo decía el profesor El rosé este Ok Paul Charlie Lo siento Seguro que Os morís de hambre Venga Quien se apunta A una buena cena En el hotel Invito yo Y ahora Pendejo Y Todo lo que vimos Está en carona Estoy en carona Y usted presidente No se pierda El encuentro de mañana Haremos historia Te lo aseguro Uy Estoy emputadísimo Lo vi con una rabia Y una ira Hombre Ni tú mismo Sabes hasta que punto Tienes razón Leonel ¿Qué va a pasar mañana? Tengo miedo En efecto Mañana marcaré un antes Y un después Para galar Haremos historia O mejor Dicho Yo Cambiaré su curso ¿Qué va a pasar mañana? Tengo miedo Ay Dios santo A la tarde siguiente Todo bien Sí Trabajo en un hotel Y soy muy feliz Por fin ha llegado el momento Espero que hayas podido Descansar bien No sé por qué Estoy nervioso yo Si tú eres el que va A combatir Aspirante Charlie El torneo De finalistas A punto de comenzar He venido a acompañarte Hasta el estadio Eso te ha olvidado De la tunda De ayer Ah es una de las Allá arriba ¿Eh? Porque te ha levantado Mi fiel Relalbum Y yo te daremos Un recordatorio Con mucho gusto Ya basta Paulo Espera Yo soy de los buenos Yo sé que todos Dicen lo mismo Pero créeme Por favor Estoy en la corriente De lo que ocurrió Ayer Ah no Estoy en la corriente De lo que ocurrió ayer La señorita Olivia Es capaz de adoptar Medidas extremas Para proteger al presidente Por esta razón Había contratado personal Para su uso privado Bajo el secreto Más absoluto Pero ya no tienen De qué preocuparse No queda ninguna Oveja negra En la plantilla Nos tendremos que fiar Ya Paulo Ya Basta No eres mi guardaespaldas No eres mi RP No eres mi amigo No eres nada Vete de aquí Paulo Por favor Es que ya Me tiene hasta la coronilla Vamos Charlie Estoy impaciente Por ver tu combate Ya se fue ¿Quieres que te acompañe Hasta el estadio de puntera? Si por favor Bueno Pues En marcha Ay Paulo O sea Me ayudó ¿Se puede decir Que me ayudó Paulo? No realmente Oigan A ver Tiempo Antes que nada Tengo que Comprar Otras Super Ultra Mega Pociones O algo Porque si no Híjole Me gustaría Comprar algo Que Oh Oh Girl Poñetazo ardiente Que puede causar Quemaduras Todas son De 175 150 Híper Rayo No quiero Comprar Este De Pociones Tienen No Verdad No Tienen Bueno Ok Carmelita Carmela Carmela ¿Cómo Estás Amiga Ya voy A ganar Ahora Si Ya voy A ganar Este Pero quiero Que me los Cures Por cualquier Cosa Que se les haya pegado En la torre De allá arriba Pero bueno Le pones En el 5 Ahí voy A estar Van a estarlo Pasando Sale Lo pones Aquí Bye Carmela Listo Ahora si Vámonos Ya Ay Paulo ¿Qué? Es hora de la verdad Charlie Tú no vas a Concursar Paulo Tú no vas a Concursar Soy yo Aquí y ahora En el estadio De puntera Él no va Más De todos Los estadios De legalar Ya verás Ya Los combates Por todo lo alto Que vas a Disputar Harán furor En todo el mundo Ya Paulo Venga A registrar Se toca Ya Si gracias Ya te puedes ir Puedes ver el combate Desde tu casa Si quieres No me dieron Más boletos Entonces Este Híjole Sorry No creo que puedas O sea Si quieres Compra tu boleto Pero creo que Están caros O sea Si 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 Ya Gracias Vengo a retar Al campeón Si Ya Gracias Por favor Ya Ok Y me vienen A ver Todos O que Hola 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 Ya voy a participar La ceremonia La ceremonia de inauguración Está a punto de comenzar Quiere salir a la cancha Si Ya me pidieron Doble confirmación Por qué Ay no se Comadres Me siento insegura Insegura Me siento Ok Pues vamos Leonel Vamos Todo bien Todo bien Sobran las presentaciones Pero por si alguien no me conoce Quiero dirigirme a todos vosotros directamente en el nombre del presidente de la liga Pokémon Y hoy os animo a llevar las cosas nunca desde el nivel de la liga de Galar Hacedlo por mi Nada deseo más que poder enfrentarme a un rival digno de un campeón Y ahora Sin más dilación Queda inaugurado el torneo de finalistas Ahí estamos Perras Perras Ahí estamos Perras Ok Alto ahí Oh no Y ese quién es Puta verga Perdonadme todos O sea ¿Se acuerdan de mí? Soy Berto Aquel que por desgracia Tuvo que retirarse Del desafío De los gimnasios Es Berto El que recibe la recomendación Del presidente Roser Lamentablemente Charlie Y yo Tenemos una cuenta pendiente Sé que lo voy a pedir Lo que voy a pedir Va en contra De las reglas Del torneo Pero Me gustaría Combatir Contra él Aquí y ahora En este combate Me juego a mi futuro Como entrenador Si pierdo Abandonaré los combates Pokémon Esto sí que no nos lo esperábamos El espontáneo Que ha saltado a la cancha No es más otro que Berto El que en su día Fue aspirante Por favor Pedimos un poco de paciencia Al público Que ha acudido Hoy al estadio Y a los telespectadores Mientras decidimos Qué hacer Ante esta repentina Una aparición De Berto Soy perfectamente Consciente De que estoy De que estoy Quedando en evidencia Pero no podía Dejar las cosas así Debía decir algo Y obrar En consecuencia Si me veo En esta tesitura Es por tu culpa Primero el presidente Roser Me abandona Como a un zapato viejo Cuando yo solo Estaba reuniendo Estrellas de deseo Para él Tal y como La señorita Olivia Me dijo que hiciera Y después Aparece esa señora Extraña de la nada Y se pone a hablar Sobre los Pokémon De tipo Hada Día y noche No tienes La más Remota idea De todo lo que He sufrido Respondiendo Preguntita Tras preguntita Acerca de los Pokémon De tipo Hada Y combatiendo Contra ellos Día sí Día también Pero no Por no hablar Del color rosa Lo he aborrecido De por vida No es propio De mí Quejarme De esta manera He perdido Mi interés Señoras y señores Parece que Nuestro campeón Va a concederle Al espontáneo Lo que pide El amor Que prevenza Lionel Por todos Los entrenadores De Galar Es incomparable Ay uy Cuanto amor Lo hubieran echado Al pendejo este O acaso Piensa utilizar Esta oportunidad Para poner a prueba A Charlie No lo sé Os demostraré A todos Que tengo potencial Ok Mira Si de algo Te sirve O sea Si nunca Dinamaxizaste A ninguno De estos Pero El líder De gimnasio Otra vez De las hadas Ok Ok Ay Otra vez La mordelona Esta Ya 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 Berto Ya Mira Me caías bien Llegar aquí No ha sido Un camino De rosas La victoria Es la única opción Para nosotros Me caías bien Berto Neta Te tenía Como en un Lugar Ah Interesante De mi corazón ¿No? Pero Ya 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 Berto Ya 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 Neta Que Que Das pena Ay Me dio Coscorrones Tu mamada Esta Ay Horrenda A ver Berto Ya Ya te maté A uno ¿Cuántos más Quieres que te mate Antes De que te retires? Por favor Berto Por favor A Gardevoir 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 Eh Voy a Con Conejín Cambiar Pokémon A Conejín Conejín Ven Por favor Gracias Ok Conejín Ven Vamos Vamos a Chamuscar Esta planta Horrenda Va Sácala Sácala Tu Gardevoir Por favor Berto Por favor Listo Este Ah Si Luchar Un voto fuego Por favor Gracias No es planta No es planta Psíquica O algo así Bueno Balonig No se hará Dale Eso Gracias Gracias Sí Gracias Listo Ahora ¿A quién vas a sacar Berta? Ah Rápidas 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 Gironcia Ven Por favor Gironcia Por favor Gracias Por favor Sí Por favor Gracias Por favor Gracias Listo Gironcia Vente para acá Berto Antes que nada Debo decirte Que tu Rápidas Está Hermoso Güey Y Oh La evolución De Ponita Galar Es un Rápidas Galar Que es Un Unicornio Oh Quiero Una Cascada Por favor Cascada Ay Huele mi Shampoo Me hizo Huele mi Shampoo Pendeja Y se Murió Se Murió Se Murió Oigan ¿Cómo le hago Si quiero Un Rápidas Un Ponita De Galar Están muy bonitos Pues Kiterini ¿Qué es un Kiterini? A seguir luchando ¿Por qué viene Ese semblante De suficiencia? ¿Acaso crees Que tienes La victoria En el bolsillo? ¿Qué es el Kiterini? Ay La brujita Esa Hola ¿Cómo estás Mamona? Te voy a matar Mamona Sale Ok Mamona Ok Mamona Ven Ven acá Girancia Está muy Bonita Esta Quiero ver Cómo se ve Digamantizada Vamos Vamos Ay Se me está Cayendo La La Vista A esta A esta Grandota Y dile a esta Pinche Viborona ¿Quién Manda Que Atarine Que bonita Que bonita Brujita Está bonita Muy bonita Me gusta Me gusta Berta tiene unos Pokémon Súper bonitos Súper bonitos O sea O sea Me caga Los huevos Y todo Pero Están Muy bonitos Sus Pokémon Muy bonitos Ay no Perdónenme De mi chorro Que lanzé Este movimiento Se lo he copiado A la señora Sale Pero ¿Pienso Hacer lo mío? Llega Castigo Se quedó confundida Ay confundida Ya otra más Y ya Kirancia Porfa Sale Ahorita la matamos Ahorita la matamos Kirancia Ahorita la matamos Ahorita ¿Qué? ¿Por qué no? Evadió el ataque O algo Está confundida Ah Mira Mira Berto Mira Berto Mira Berto Mira Berto Mira Berto Mira Berto Ah Me acabas de matar A mi girancio Y Lo amo Pero va a culera Va a culera Va a culera Bueno Con el quinto Tampoco está muy bien Que digamos Ah Ya se hizo chiquita Esta pendeja Te voy a matar Culera Te voy a matar Ahora sí Baloneamela Dale con el balón Revienta Se me la cara Ay aguanta la perra Aguanta la perra Ok 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 Ya me estoy poniendo nerviosa Bueno Estas peleas Siempre a la mitad Como que se ponen Se ponen Terras No Eh A la conejina Por favor Por favor Por favor Listo Eso es Y ya Otro balón ignio Y ya No Brilla más Brilla más Una estrella Serás Pero pues No Ya Ah es que estaba lloviendo Por eso mi balón igno No lo hizo tanto Fue por eso Fue por eso Fue por eso ¿Por qué más iba a hacer? Ahora sí ya la va a matar Decías que te ibas a retirar Pendeja Te retiras Pendeja Porfa Gracias 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 Eh Perdió Perdiste Berto Sí Y hasta aquí he llegado Espero haberle hecho justicia A los Pokémon De tipo hada Mira Para ser Un Horrendo Orgulloso Lo aceptó Bastante bien He perdido Se acabó Charlie y sus maravillosos Pokémon Han derrotado a Berto No lo has hecho nada mal Berto Ah No lo has hecho nada mal Berto ¿Mmm? Ánimo Queremos verlo en el próximo torneo Esto no tendría que haber salido así El plan era vengarme de ti O al menos abandonar los combates Para poder liberarme de Sully Oh Ya has desbaratado mis planes otra vez Si el público quiere que siga entrenando No me queda otra que seguir esforzándome Como líder de gimnasio de tipo hada Con mi habilidad seguro que soy capaz de superar a Sully En un abrir y cerrar de ojos En el estadio no se oyen más que gritos Y ánimo para las dos jóvenes No lo apoyen a él comadres Ya vieron que tóxico es Pero bueno Charlie Charlie Por favor preside a la antesala Para que tus Pokémon se repongan Tras Este inesperado Combate Hay que se recuperen Güey Ya me le hicieron mucho Mucho De así Mamar Para enfrentarme a Lonel Ya La irrupción de Vertu Ha causado gran conmoción Va a comenzar el torneo De finalistas Puedes salir a la cancha Cuando quieras Gracias Ya Ya Quiero acabar con esto Ya por favor Ya Allá estuvo Ya estuvo Suave ¿Cómo están mis Pokémon? Bien Agüero Ya Ahora sí Por fin Por fin ya después de tanto tiempo Por fin ha llegado El momento que todos estábamos esperando El primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas Por un lado Tenemos a Charlie Recomendado Por el mismísimo campeón Este What Por Voy a tener que derrotarlos A todos Otra vez Ok Esto no va a terminar Aquí verdad Comodores Y yo pensé que ya era de los últimos videos Veo que te has vuelto mucho más fuerte Que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura No esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón Vaya ojo que tiene Ok Pero tú ni eres el campeón Ni lo serás Porque pienso vencerte a ti y a Leonel Esta vez no voy a subestimarte Con la fuerza de energía Dinamax La corriente de mi Pokémon Te arrastrará hasta el fin del mundo Y así con todo ¿Verdad? Creo que ya me lo habían puesto En un comentario Ok A ver Katy Dale Dale Katy Dale Goal is for What the fuck is this Horrible shit Ok Katy Ok Katy Ok Katy La oruga Mi corriente va a retrato Tipo Pobre Sonia Que decepción se va a llevar Sonia que Ok 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 gamers No me esperaba eso O sea Creo que si me lo habían puesto en un comentario Pero lo olvidé por alguna razón Este video pues ya se había dividido en dos Porque yo dije Ay ya Hacemos esto de la torre y así Y ya volvemos Y ya todo bien Y ganamos Y todo Pero pues no Creo que los voy a tener que derrotar a todos Entonces Eso lo vamos a hacer En el próximo video Gamers Ya me le hicieron Mucho de apedo Para poder ganar Y ya estoy perdiendo La paciencia Estoy perdiendo Tanta paciencia Que puede que se me reviente Un testículo Entonces Hasta aquí la vamos a dejar Ok Y pues nada gamers Nos vemos mañana En el jueves De en vivo Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!